Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y este video empieza en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les he ido? ¿Qué cuentan? Es raro estar parada acá otra vez de como que 4 años. No sé, yo ya soy una señora. ¿Cómo me quité esos granitos, ese acné? Fácilmente me lo quité. ¿Por qué no van a ser? Lo primero que yo usé fue este jabón. Este jabón es un jabóncito en barra y pues solamente deben ponérselo una vez al día. Porque ese jabón es bastante fuerte. Es un jabón que es como especialmente para el acné y pues me empezó a resecar esta parte de acá abajo. Porque pues en esta parte de acá abajo yo no tenía acné. Mi acné estaba como en la zona T, en esta parte de acá. Y acá abajo no tenía acné. Y pues yo como me lavaba tantas veces la cara en el día, pues mi grasita natural sí se ve afectada y me empezó a pelar todo esto. Entonces acuérdense solamente este jabóncito una vez al día. Pues al ver que tenía acné acá en la zona T y se me empezó a pelar todo esto por la deshidratación, pues yo no sabía qué hacer. Decidí ir a un dermatólogo y pues la dermatóloga me recomendó este medicamento. Son unas pastas, yo me las tenía que tomar tres veces a la semana. Estas pastas también son bastante fuertes, entonces la idea es máximo, máximo tomarla tres veces a la semana. Recuerden que todo esto fue recomendado por una especialista, alguien que sí sabe, no como yo, que me empecé a poner cosas en la cara sin saberlo y ya sabemos cómo terminó. También necesité otra cosa que era una crema hidratante. Ella también me recomendó una. Bueno, no era tanto una crema, era más que todo un gel, un gel refrescante e hidratante. El gel no tenía como exceso de grasa, lo que iba a hacer que no pues afectara mi frente, pero también iba a hidratar mucho la estación de acá, porque yo la tenía súper reseca. Esas fueron las tres cosas principales que me, pues que me ayudaron. En este momento estoy usando pues otra crema hidratante, bueno no es una crema hidratante, de hecho es un gel. Un gel que conseguí y la verdad me pareció súper bueno y pues no me ha sacado más granito. Pues esa fue mi rutina, esos fueron los productos que yo usé y espero que les haya gustado mucho ese video. Espero que les sirva de verdad, usen los productos pero no los usen en exceso, si van a ponerse alguna mascarilla, algún tratamiento, por favor ven que sí sea afín a su piel. Bueno, eso sería todo por el video, los quiero mucho. Nos vemos.